El gobierno destacó el crecimiento de algunos sectores industriales y la recuperación de mercados de exportación, aunque la competitividad sigue siendo un motivo de preocupación. La oportunidad del dirigente de la UNOT, Marcos Lombardi, dijo que los trabajadores del transporte salen a trabajar y no saben si regresan. Publica que presenta el documento que certifica el pago del aval por los aviones de Pluna. La justicia dejó en libertad al hombre que apuñaló a un policía en arroz seco. Policía Caminera realizará un operativo especial para Semana de Turismo. La esquina de José L. Terra y Blandengue fue escenario de un nuevo accidente de tránsito. Los vecinos reclaman un lomo de burro, ya que si bien hay un cartel de pare, el mismo no es respetado. Quienes promueven la derogación de la ley que despenalizó el aborto salieron al cruce de las críticas del subsecretario de Salud. Si ustedes me dejan, yo las voy a vendar. ¿De quién es este pañuelo? Este pañuelo lo usó. Y vemos cuál es la situación ahora en Buenos Aires con un informe de nuestros colegas de Telefe. Cuatro desconocidos mediante boquete robaron una gran suma de dinero de un cajero automático en puntas de manga. 7.000 litros de crema de leche. El directorio de Conapro le informó que la medida de no realizar horas extras por parte de los funcionarios complicó el procesamiento de este producto. Y el centro Montecarlo de Noticias dialogó con Gerardo López cuando realizó las denuncias de falta de especialistas en el hospital. Recordamos aquí parte de esta nota. El presidente Mujica dijo que su gobierno pretende achicar la brecha social. Admitió además que el plan Juntos y el presidente de Osa se refería a este tema en la entrevista de Telebuendía. El secretario general de Vamos Uruguay, Germán Coutinho, reunió a todos los dirigentes de Montevideo para delinear el trabajo de cara a las elecciones internas. El ministro de Defensa reconoció que siendo senador impidió una exportación a granel del agua mineral.